Cristino Rodríguez Villa se pronunció de esta manera luego que el movimiento popular y social de esta ciudad de San Francisco de Macorís paralizara el municipio por 48 horas en demanda de varias reivindicaciones. Mira, después de escuchar las declaraciones del comerciante Ufemio Vaga, que habló muy claro de que 24 horas estaba bien, pero nosotros queremos llamar a la reflexión a los convocantes de la huelga, que son nuestros amigos, de que este sector vive más de 4.000 personas directas de este sector, por lo que vivimos en las calles el día a día, y que reflexionen bien en lo que es el paro que no debió seguir hoy. Lamentablemente que después que llega a las 6 de la tarde del día de la huelga al otro día, aunque lo pare, no tiene ningún efecto, pero que se tome en cuenta eso. También que veo que en el expo de la huelga dice huelga municipal, y es extraño de que el alcalde tiene 35 millones disponibles mensuales, que no tiene que pedir permiso para hacer obra y que no están contando con la obra, que son las que nos afuestan a nosotros también como transportistas, porque las calles que están deterioradas son de municipio. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.